¡Hey locuras! ¿Cómo están? Hoy los llevamos a un viaje inmersivo al mundo de uno de los artistas más icónicos de la historia y uno de los más conocidos por sus obras ¿Listo para descubrir Van Gogh Experience Inmersivy en la Ciudad de México? Van Gogh Experience te invita a adentrarte en la genialidad de Vicente Van Gogh Esta exposición ha sido premiada dos veces con los más prestigiosos reconocimientos y eso no es para menos Aquí podras explorar toda la obra del maestro holandés de una manera innovadora e inmersiva La exposición combina lo mejor de la tecnología con la realidad virtual y multimedia permitiéndote ver las pinturas de Van Gogh como nunca antes Con la realidad virtual te sentirás dentro de las obras del artista mientras que la multimedia te venderá información detallada y entretenida sobre su vida y arte ¿Qué puedes esperar de Van Gogh Experience? Aquí te contamos La mejor sala inmersiva de Van Gogh en el mundo números cuadros cobran vida Conoce la vida y las obras representativas de Vicente Van Gogh Un espectáculo digital inmersivo de 360 grados que te aportará al corazón de tus pinturas Un recorrido de realidad virtual por los lugares que inspiraron al genio holandés Efectos visuales efectos sonidos videomapping y mucho más La exposición se encuentra en el Mundo de la Madre en la ciudad de México Puedes seleccionar la fecha y hora que prefieres para tu visita en la página de Faber la cual dura aproximadamente 90 minutos Todas las edades son bienvenidas El recinto es accesible para personas con vida reducida La exposición tiene un horario de de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche En el enlazo de esas horas puedes apartar cada hora tu ingreso Compran tus boletos en la página de Faber previamente mencionado Y la exposición se va a encontrar hasta el 15 de septiembre Pero ¿Cuáles son los precios de los boletos y qué incluye? Antes de mencionar los precios de los boletos les tengo que avisar que los precios pueden variar según la exposición el día que vayas Así para que les queda claro Y también los va a poder caer directamente en taquilla ¿Asexo a la exposición? Boleto de una persona que incluye Asexo a la exhibición Museo Gráfico Zara Inmersiva y Zara Sketch Ampuff Con un precio de 250 pesos Recuerda que hay precios variados Asexo más experiencia realidad habitual Boleto para una persona que incluye Asexo a la exhibición Museo Gráfico Zara Inmersiva Zara Sketch Ampuff y Asexo a la sala de realidad habitual con un precio de 350 pesos Recuerda que los precios pueden variar según el día que lo vistes no te pierdas esta oportunidad única de sumergirse en el navegante mundo de Vicente Van Gogh Van Gogh Experience ya ha emocionado a millones de visitantes en todo el mundo consigue tus boletos y vive una experiencia artística como ninguna otra y hemos llegado al final gracias por acompañarnos en este recorrido por Van Gogh Experience si te gustó el video no olvides darle like y suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre las mejores experiencias lugares turísticos y la industria de entrenamiento déjanos en los comentarios si has visitado esta exposición o tienes planeado hacerla nos vemos a la próxima locura recuerda seguirnos como Foco de Locura y recuerda caminar hacia el futuro a la próxima locura